¿Crees que las criaturas místicas existen? ¿No? Bueno, hoy te mostraré que sí existen en verdad. Bienvenidos a un nuevo video, esto es Dementes. Desde el famoso Perry hasta el increíble Wakari Rojo, ¿ves? Ni sabes qué demonios es eso. Por eso tienes que ver este fabuloso video. Hoy hablaremos de 7 criaturas místicas que viven en la naturaleza. Así que ¡ponte cómodo! Soy el profesor Dementífico y sin más preámbulos, empecemos. No, no tiene que ser una sirena para considerar a un animal como mítico. Solo debes atribuir ciertas características asombrosas como el famoso Perry o, bueno, el Ornitorrinco para los que no conocemos. O los que no conocen. Se trata de un animal originario de Australia y una criatura extra interesante. Claro, también especial, único en el mundo. El aspecto de este animal se caracteriza por ser una mezcla entre un castor y un pato. Algo realmente fascinante teniendo en cuenta las notables diferencias entre estos animales. Otra de las características más llamativas del Ornitorrinco es su forma de vida, entre agua y tierra. Pero no es la más distintiva. Sin lugar a dudas, el rasgo más destacable de este animal es su reproducción. ¿Por qué? Bueno, es mamífero y pone huevos. ¿Cómo es esto posible? Bueno, porque se trata de un animal místico. Y como ya ven, son realmente interesantes. Se trata de los únicos mamíferos venenosos que existen, puesto que los machos ornitorrincos presentan un espolón que libera un veneno capaz de provocar un dolor intenso en las personas. Y bueno, este animalito es una caja de maravillas y monadas. Sin embargo, el Ornitorrinco es una especie considerada como casi amenazada. Esto quiere decir que el Ornitorrinco no está en peligro de extinción, pero podría estarlo si su población sigue decreciendo. ¿Y quiénes creen que son los culpables de eso? ¡Exacto, los humanos! Así que hay que hacer lo mejor posible para no perder a este magnífico amiguito, a nuestro querido Perry. Eso es un wacari, aunque también es conocido como cacacao. Se trata de un animal que pertenece a la familia de los primates. Los científicos consideran a este animalito como toda una mística criatura. Y es que entre sus características hay que destacar que esta especie es un primate calvo con una grandiosa cara que lo distingue de los demás, ya que posee un color parecido a un rojo que pareciera que se hubiera quemado. El término de wacari proviene principalmente de los Países Bajos. Y es que según expertos, en realidad como arriba de su cara es rojiza, seguramente a los holandeses les habrá recordado un bronceado de las personas europeas. Sí, bastido originales son. Pero eso no es lo fascinante de ellos. En realidad diferentes estudios han confirmado que suelen vivir en grupos de demasiados integrantes cada uno, saliendo a ser entre 10 a 55 ejemplares en cada grupo, que van recorriendo cada zona de su ambiente. Algo también curioso es que los cacacaos no utilizan su cola ni para saltar ni para colgarse de árboles, pero sí para tener equilibrio. Llegan a poder vivir hasta 20 años sin pisar una vez el suelo. ¿Eso no es increíble? ¿Lo conoces? Se trata de una especie de mamífero artiodáctilo de la familia Bobidae. Habita en las estepas de Asia Central, desde el sur de Rusia en Kazán, hasta el noroeste de China y zonas de Mongolia. Aunque el mayor número de individuos habita en Kazajistán y Uzbekistán, el saiga es un antílope de mediano tamaño, a menudo llamado antílope estupefacto debido a su enorme nariz. Mide de 60 a 80 centímetros en la cruz y pesa entre 25 y 51 kilogramos. Este animal se le considera místico, ya que en diferentes culturas así lo creen y todo tiene que ver por sus cuernos, aunque en China todo es diferente, pues allá tienen un valor en la medicina tradicional china bastante grande y debido a ello están en peligro por caza furtiva. Se dice que tiene atributos medicinales para curar diferentes y fuertes enfermedades que incluso la medicina moderna y toda la tecnología creada no ha logrado comparar. Sí, suena increíble. Por otra parte, su pelaje cambia según la estación del año, cambiando de un color blanquecino amarillento en el invierno a un color rojizo amarillento claro en el verano. Y como pueden observar, su nariz es ancha, larga y muy móvil, semejante a una pequeña probócide, lo que se cree que se permite al animal filtrar el polvo o calentar el frío y seco aire de las estepas que inhala. Es decir, es un venado que inhala. El tenrec rayado es un mamífero nocturno del tamaño de un gatito, robusto y es endémico de Madagascar. Su espalda está cubierta de espinas afiladas de color crema y oscuro, que sirven como una defensa efectiva cuando el animal rueda en una bola. Por otro lado, tiene una nariz alargada con bigotes sensibles y orejas prominentes. Todo útil para encontrar comida y compañeros, aunque sus ojos son pequeños. Este tenrec tiene una dentición salamdodont, lo que significa que sus molares forman una forma de V. Y mientras que los tenrecs acuáticos tienen dedos palmeados, la variedad menor amante de la tierra no. Este pequeño animalito también tiene dedos fuertes y agarradores con pequeñas garras enganchadas, lo que les permite agarrar todas las superficies, excepto las más lisas. Incluso pueden colgarse de un pie o incluso un dedo del pie mientras escalan. Lo más curioso de él es su aspecto, que parece haber sido sacado de un cuento místico. Sin embargo, se encuentra en las áreas de bosque seco, caducifolio del oeste de Madagascar y en el bosque espinoso serofítico y las regiones de galería del suroeste de Madagascar. Sin lugar a dudas, es un muy lindo animalito. Así se llama esta extraña, peculiar e impactante cosa. Y no, que no te preocupes, su impresión en tu aspecto. Es totalmente inofensivo para el ser humano. Se le conoce con otros nombres como diablillo espinoso australiano, moloch hórrido o simplemente moloch. Este lagarto es el único miembro de su género y las típicas espinas en su cuerpo son uno de los rasgos más distintivos de este animal. Incluso cuando es visto, aunque en realidad es muy extraño, muchas personas lo confunden con alucinaciones, ya que en realidad tiene características tan impresionantes que no parece un animalito muy común que digamos. Principalmente su cuerpo pues presenta una coloración arenosa con pequeñas tonalidades de color marrón, como la gran mayoría de los lagart. La coloración del diablo espinoso se encuentra relacionado con la temperatura de su hábitat y esto les permite camuflarse con una facilidad impresionante. Pero el color no es lo más curioso, ya que el diablo espinoso posee un cuerpo cubierto de espinas, una cualidad que le permite defenderse de sus depredadores. Y si quieres algún día visitar este animal, los diablos espinosos habitan al oeste y el norte del continente australiano. Aunque bueno, más vale que lleves mucha agua, pues pasarás demasiado tiempo buscando uno. ¿Alguna vez habías visto un cerdo con pelos? Sí, el cabalí, pero con pelos risados. Apuesto de que no. Se trata del cerdo mangálico, también conocido como cerdo húngaro. Es una raza de cerdo doméstico autócrona de Hungría, el cual se caracteriza por su pelo grueso, largo y rizado, es decir, un cerdo con aspecto de oveja. El cerdo mangálico estuvo muy extendido en el imperio austrohúngaro a principios del siglo XX, pero fue desapareciendo drásticamente tras la Segunda Guerra Mundial, motivo por el cual fue declarado como animal en peligro de extinción. No obstante, a partir de la década de los 90, los criadores de cerdos húngaros decidieron sacar adelante la raza y su crianza se ha extendido a Alemania, Austria y Suiza. ¿Vieron? Podemos salvar a los hermosos animalitos, solo hay que poner de nosotros. Bueno, lo más curioso de todo es que este animal que parece sacado de un cuento de Disney tiene cuatro variedades, rojo, rubio, negro y golondrino, aunque el 80% son rubios. Y no te preocupes por el clima en el que lo vayas a criar, en realidad es un animal bien adaptado al clima continental, con un buen aguante a temperaturas extremas bajo cero, pues tiene un pelo muy grueso que parece hay lana en invierno y que cambia en primavera por un pelo menos estúpido. No, no te dejes llevar por su nombre, no se trata de un pájaro o un rinoceronte. Es una especie de primate catarrino endémica de China. Habita en los bosques que se encuentran en elevaciones de 1400 a 3500 mcnm dentro de su ubicación. Es de hábitos árbícolas. Sin embargo, los machos suelen estar en tierra a la mitad del día, las hembras y las crías menos tiempo. Es el único mono que tolera la presencia habitual de nieve, lo que ha hecho creer durante muchos años a las aldeas cercanas de sus hábitats naturales que se tratan de una especie de animal espiritual. Este mono llega a vivir en tropas de hasta 600 individuos, que se dividen a su vez en grupos más pequeños en los que domina un macho con su harén de 5 a 6 hembras y sus crías de un modo similar a las grandes tropas de géladas. Impresionantes casos, ¿no lo crees? Bueno, ahora quiero que me cuentes qué te pareció este increíble top y me digas cuál fue el puesto que más te sorprendió. A mí me sorprendieron todos y cada uno de ellos. Bueno, como te digo siempre al final, ¡hasta aquí el video del día de hoy! Ahora cuéntame te gustó el video tanto como a mí, pues suscríbete ahorita mismo y activa la campanita para que estés informado de cuando subí de otro genialísimo video. Te pido que me sigues en mis redes sociales para que me vayas conociendo un poquito más. Te pido que me des otro de mis tops, pues subo video todos los días y de verdad no te vayas a un comparte este video para que esta familia domina el mundo. Esto es Dementes y hasta la próxima. ¡Gracias!